La payasada de López Obrador. Editorial Los Irreverentes. En las últimas etapas de su narco gobierno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, la también ultraizquierdista Claudia Chinbaún, desataron una crisis diplomática con España, motivada por algo que parecería un chiste. Los progresistas que han encontrado en la auto-victimización una formidable cantera electoral tienen en su mira los hechos del pasado. Los buquis de Europa y los Estados Unidos le han declarado la guerra a las estatuas y monumentos. En Bogotá, la brutal, la odiana López ordenó la demolición del monumento a los reyes católicos y las ensobervecidas hordas petristas durante la oleada terrorista desatada contra el gobierno de Duque, derivaron obras icónicas como la escultura pedestre en homenaje a Sebastián de Velarcázar en Calde. Con el argumento de la deuda histórica, los neocomunistas han desarrollado un discurso mediocre a favor del indigenismo y los pueblos de origen africano. Al año de tomar posesión como presidente de México, López Obrador le remitió una carta al rey de España, Felipe VI, en la que formalmente le exigía una disculpa pública en nombre de la madre patria por los abusos cometidos durante la conquista en México. En la misiva, López pidió que España reconozca los agravios sufridos por los pueblos indígenas a manos de los conquistadores y que se haga un acto de reconciliación histórica. Como es natural, la oficina de su majestad de rey ni siquiera acusó recibo del pampleto mexicano, en el que además exigía que el papa Francisco también pidiera disculpas por los crímenes cometidos durante la invasión, incluyendo la violencia, el saqueo y las violaciones a los derechos humanos que afectaron a los indígenas asentados en el territorio que hoy ocupa el estado mexicano. Como es obvio, la carta de López Obrador fue redactada en castellano, lengua que enhorabuena, los conquistadores enseñaron a las tribus salvajes de buena parte del nuevo mundo. Si algo deben tener los mexicanos es una inmensa gratitud hacia la conquista española, que introdujo la civilización, el orden, la normalidad y por supuesto el cristianismo, en una tierra ocupada por aborígenes perfectamente salvajes y peligrosos, como los mexicas, tribus que practicaban sacrificios humanos en los que sacaban el corazón de sus víctimas para que los sacerdotes se los comieran. Existe evidencia científica que confirma que en algunas ciudades mayas se cumplían rituales que incluían el consumo de carne humana. Los drags caltecas, enemigos de los mexicas, sacrificaban a sus prisioneros y se los comían. Pero si de actos de barbares se tratara es imposible sonlayar las brutales matanzas de soldados españoles al mando de Hernán Cortés, a mano de los mexicas. Muchos de los capturados fueron torturados y canibalizados. En ese orden de ideas y bajo el sucio racionamiento de López Obrador, quienes deberían presentar una sentida excusa serían los mexicanos, por la ferocidad con la que sus antepasados procedieron contra los expedicionarios españoles. La señora Chimbaún tomará posesión esta semana sin la presencia en la red de España, quien no fue invitado. El motivo, no haber contestado la carta de López Obrador. Ella, cuyo apellido no es propiamente Tlaxcalteca, Olmeca ni Totonaca, se inaugurará en el poder con un innecesario brete diplomático con España. Una crisis que pone en grave riesgo la formidable relación económica que existe entre ambos países y que en 2023 se tradujo en la inversión de más de 4,3 mil millones de dólares de empresas españolas en México. Realidad que parece importar de muy poco a Chimbaún, quien muy contenta recibirá con los brazos abiertos a delincuentes internacionales como el dictador, mi colega.